hola este es el sitio en mi recreo y estoy aquí con yo soy jota hoy venimos enfadados al cine yo voy a ver con harley la sirenita en versión real y yo voy a ver spiderman un nuevo universo con player one pues no sabemos qué nos va a parecer yo sí que me gustan las películas en versión real a jota no yo después de haber visto la bella y la bestia que es una de mis películas favoritas de disney dibujos y luego en imagen real me llevé tal desilusión que me negaba a ver no he visto ni el rey león no he visto cuál es la otra aladín encima que el genio es mi segundo personaje favorito sí y bueno harley qué piensas de lo que nos puede parecer la película para acá ven para acá más cerca a ver cuéntanos más cerca que no se oye si no seguro que está muy guay porque ya me he visto la de dibujos entonces seguro que es igual o mejor algo más que decir chicas pues yo creo que vamos a verla y en dos horas y cuarto así os contamos qué nos ha parecido hasta luego aunque para vosotros es ya estamos aquí las madres no se apañan sujetarse el móvil así que venido a sujetársele cuéntanos qué opináis opinado bueno pues es una película muy chula a mí me ha parecido súper bonita recomendada para ver también hay que decir sólo éramos madres no había ni un solo padre sí que había niños y niñas pero padre y harley sí que se le ha hecho un poco largo que me estaba empezado ya cuando llevaba media hora ha empezado diciendo no me está gustando porque el principio sí que se hace un poco pesado hasta que ya empieza como el tema como de fideligna es a la versión original que nosotros conocemos es igual igual entonces tampoco hay mucho que desganar si habéis visto la de hace 20 años y estáis viendo madres y estáis viendo niños no les describas para los que no han visto pero entonces hasta la media hora es un poco lenta sí 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 yo luego ya cuando cuando ya se conocen es cuando empieza ya el tema la alegría sí harley a ver cuéntanos ven un poco más cerca qué te ha parecido la película de la silenita muy chula al principio decías que no te estaba gustando porque me aburría cuál ha sido tu personaje favorito el pececito a mí sebastián yo tengo muy buen recuerdo de él me estáis dejando ahora mismo con ganas de haber entrado a verla podemos ver tú y yo la de 3d la versión 3d no lo sé no la última vez que vi en 3d no me convenció mucho pero las sirenas ahí el fondo del mar en 3d a ver harley cuéntanos más que en casa tenemos gafas 3d si tenemos una televisión 3d pero como son pequeños y dicen que para sus ojos es malo el 3d pues todavía no hemos visto ninguna película en ellas aprovecharemos alguna de las que tenemos por ahí para igual quiere decir algo vea pues nada chicos recomendado venir película recomendable muy fiel a la según ha dicho la madre y yo quiero ver la de como dios manda fiel a la versión original o a la que nosotros conocemos y nada más nos vamos que está lloviendo hasta el próximo vídeo adiós